Ucrania desclasificó nuevos documentos sobre el desastre de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia, y reveló otros accidentes en la central nuclear antes del de 1986. La nueva información sale a la luz en el libro titulado El dossier de Chernóbil de la KGB, desde la construcción hasta el accidente, presentado por el Servicio de Seguridad Ucraniano conjuntamente con el Instituto de la Memoria Nacional del País. Entre los documentos que incluye el libro e informes sobre otros accidentes que ocurrieron antes de 1986 y la transcripción de las comunicaciones telefónicas en la noche del 26 de abril. Además, en la publicación se recoge información sobre el comienzo de la investigación de la catástrofe, así como datos sobre el inicio de la construcción del sarcófago protector sobre el reactor accidentado, entre otros documentos. De acuerdo a datos oficiales, la explosión en el reactor 4 de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima.